Puedes cambiar ropa. Espérate. ¿Y la carne te vas a ir para allá? Cuidado, cuidado, cuidado. Ya. Pero dime, pues presenta. Este es el cuento de los tres cerditos. Ay, ay. Un día, habían tres cerditos que querían construir su casa. Uno dijo, yo voy a construir mi casa de madera. No, debajo. Yo levanté flor. Y yo de ladrillo para que no entre el lobo. Y los dos hermanos que habían hecho sus cosas de materiales no tan fuertes se reían. ¿Todavía le tienes miedo al lobo? No, pero quizá nos haga algo. Y el lobo lo estaba escuchando. Entonces empezó. Yo voy a construir mi casa como, ¿Ves? Te pago resistente, voy a mudar. Y tocó mi blanín. Y todos se pusieron a construir sus casas. No, 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 no. Todos empezaron a construir sus casas. ¡Uuuh, Lalo! Todos empezaron a construir sus casas. La casa que más se demoró fue la del cerdito mayor que estaba construyendo su casa de ladrillos, el otro de madera y el otro de paja. Todos decían... Todos decían... Y el hermanito todavía le tiene miedo al lobo. Pero yo no sabía lo que iba a pasar. De repente, el lobo más... El chanchito más chiquitito estaba ahí y se metió a su casa y apareció el lobo. Y lo dice... ¡Soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré! ¡Ay, que no puedes! Y se cayó la casa. El chanchito menor fue corriendo al chanchito al hermano del medio. ¡Hermano, hermanito! Déjame entrar a tu casa que viene el lobo. ¡Pues ya, entra! ¡Hola! Soy una simple ovejita ¿Me pueden ayudar a entrar? ¡No! ¡Ya sabemos que tú eres, lobo, feroz! De repente, el lobo dice... ¡Soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré! Todos pensaban que no la iba a derribar los dos chanchitos. Pero de repente, echa un... un aire tremendo... y derribó la casa nuevamente. Y bueno... Después, fueron a la casa del chanchito mayor que tenía su casita de ladrillos. ¡Hermano! ¿Podemos entrar a tu casa? El hermano le dijo ¡Claro que sí! ¡Entren! ¡Entraron! Pero de repente... Pero de repente... va a aparecer y dice... ¡Soplaré y soplaré y nuestra casa... y vuestra casa derribaré! No pudo derribarla. ¡Soplaré y soplaré! ¡Y vuestra casa derribaré! ¡Así! La casa simplemente se movía. Pero no... Pero no se... Pero... Pero no se cayó. El lobo no logró hasta que dijo ¡Pues ustedes ganan! ¡Neire! Y empezó a hacerle. Y... Y dijo... Y los chanchitos se pusieron. ¿Estás mostrando tú? ¡Ya se fue el lobo! ¡Chipi! ¡Ya se fue el lobo! Pero de repente... ¡Se fue! El lobo se engañó para pasar por la chimenea. ¡Pasar por la chimenea! Pero los chanchitos sabían lo que iba a ser el lobo y pusieron agua caliente. Pusieron agua a hervir y la pusieron debajo de la chimenea. De la chimenea. De la chimenea. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y entonces... ¡Ja, ja! Entonces... El lobo dijo ¡Pasaré por arriba! Y va a pasar por arriba. Pero salió un vapor. El lobo se había quemado la cola y se fue. ¡Ay, me sube la! Y así termina el cuarto de los tres chanchitos y el lobo se comía a los tres chanchitos. ¡Chao! ¡Pasaré el fin! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!